La Alcaldía de Catamayo informa En la tercera semana, los trabajos de movimiento de tierras para el asfaltado de la avenida Catamayo continúan. La maquinaria del GAT municipal está trabajando al momento en el tramo de las calles Alonso de Mercadillo y Atahualpa. La alcaldesa Janet Guerrero Lusuriaga supervisa permanentemente dichos trabajos junto a los técnicos de la entidad. La autoridad sostuvo que la obra continúa a pesar de que el año anterior y lo que va del presente ha sido un tiempo muy complejo en el ámbito económico para la institución. Cuando hay esa decisión política y sobre todo esa coherencia de trabajo, se pueden hacer realidad muchos sueños. Este ha sido una expectativa y un pedido de muchísimos años. Ustedes conocen la avenida Catamayo, la avenida principal, y sin embargo nunca se le dio esa atención prioritaria. Esta administración lo está realizando. La alcaldesa agradeció el trabajo que están realizando los técnicos y trabajadores de la municipalidad, quienes laboran inclusive los fines de semana, ya que la obra se ejecuta por administración directa, lo que permite el ahorro de recursos. La aspiración es que en el mes de mayo culminen los trabajos que darán realce e impulsarán el turismo del sector. Sí, yo en realidad destaco. Están haciendo un trabajo de hormigas nuestros compañeros trabajadores, tanto de agua potable como de obras públicas. Un trabajo los compañeros también choferes, quienes manejan las maquinarias. Se están colaborando mucho, se ha estado trabajando hasta el día sábado. Esa ha sido la disposición. Esperemos que hasta el mes de mayo esté totalmente terminada esta obra. Los moradores de la avenida Catamayo se pronunciaron respecto a la obra que ejecuta el GAT municipal. Rodrigo Villavicencio, quien habita en el sitio por 15 años, señala que la alcaldesa prometió en su momento el mejoramiento de esta calle. Y ahora, dicho ofrecimiento se está cumpliendo. Ha sido el fácil con la señora alcaldesa de Catamayo darles mis felicitaciones, porque ella es la única como alcaldesa de Catamayo que se pronunció en arreglar esta calle, que es primordial para nuestro sector. Luisa Maniego, por su parte, comentó que aunque ahora hay molestias por los trabajos que se están ejecutando, una vez que la obra sea concluida, su barrio presentará otra imagen, y eso lo motiva mucho. De la mejor manera que la señora alcaldesa de Catamayo se preocupa de todos los ciudadanos. Entonces, de esa manera nos ayuda a evitar el polvo y el contagio de gripes, de toda enfermedad. Segundo Pucha sostuvo que en 25 años que vive en el lugar, todos los administradores municipales ofrecieron asfaltar la avenida Catamayo, pero aquello quedó solo en eso, en ofrecimiento. El morador está muy agradecido con la alcaldesa por acordarse de ellos. Ahorita creo que ya ha recordado la alcaldesa de nosotros, porque si no, esto era como votado. Entonces, claro, habría que agradecerle, porque de todas maneras nos ha tomado en cuenta, porque ahora ya estamos felices con esta vida aquí. Ahorita ya, con esto, creo que ya se van a componer estas calles. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019.